Hola, ¿cómo están amigos, morcifans, morcichicos, morcifamilia? Soy Tomás, el chico de la Play... ¿Ya checaron mi lengua? Está padrísima, ¿verdad? Espero que tú ya sepas hacer la tuya, si no en este video te enseño. Para comenzar necesitas un trozo de Play... Roja, rosa o del color que a ti te guste. Das la vuelta a mi cabeza y la metes por debajo, acomodándola, amiguito y amiguita, morcifans, morcichica. Bien, que sea bastantita para que tenga una lengua grandotota. ¡Ya volví! Me estabas extrañando, ¿verdad amigo? ¡Ay no, perdón! Seguimos. Ahora para terminar con mi lengua, me abre la cabeza para atrás, para atrás, para atrás... ¡Ahí está mi lengua, amigos! 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 Gracias por ver el video.